Bueno, y en esta noche de viernes, en el programa, en la otra agenda, y en pleno invierno, con una noche fría, de las más frías de la semana, vamos a hablar del gas y de los cuidados que hay que tener con el tema del gas. Y bueno, por eso está con nosotros Hernán Quiesa, que es jefe de prensa y comunicaciones de Metro Gas. ¿Cómo estás Hernán? Bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás vos? Gracias por la invitación. No, al contrario, un gusto. Siempre, por supuesto, compartimos las informaciones que ustedes nos mandan a propósito del tema, y que cada invierno hay que repetirlo, las prevenciones, los cuidados. Pero bueno, viene muy bien que vos mismo nos digas qué cosas debemos tener en cuenta para no contaminarnos con el monóxido de carbono. Bueno, mira, nosotros estamos justamente lanzando en este último tiempo, desde la llegada del invierno, el 21 de junio pasado, arrancamos con una campaña de concientización y prevención que está más que nada destinada a generar conciencia sobre las consecuencias que puede causar la inhalación de monóxido de carbono. Bueno, generalmente esto ocurre por una instalación deficiente o por el mal funcionamiento de los artefactos que tenemos instalados en nuestras casas. Nosotros tenemos como premisa básica la seguridad de nuestros clientes, entonces en esta campaña un poco apuntamos a recomendaciones, a que se conozcan los síntomas, a cómo actuar ante determinadas intoxicaciones. Así que bueno, esto un poquito va por ese lado. Como todos sabemos, el monóxido de carbono no se siente, no se ve, no se huele, no se percibe por los sentidos. Por eso lo llamamos el asesino silencioso o el enemigo silencioso. Así que bueno, las recomendaciones son muy importantes para tener en cuenta, para contarte un poquito de cuáles son. Nosotros recomendamos siempre que las rejillas de ventilación estén libres, estén liberadas. Las rejillas de ventilación son esas que están generalmente cerca de los artefactos de gas, ya sea el calefón, la cocina o mismo la estufa. Esas tienen que estar siempre controladas y que estén liberadas para que puedan traer el oxígeno y que el ambiente esté libre de monóxido. Después, otra de las recomendaciones importantes, que esa la podemos llegar a chequear sin la necesidad de llamar un gasito, o sea, solo con una observación nuestra, que es la de la llama de la hornalla, la llama del calefón, la llama de la estufa, que tiene que ser siempre azul. ¿Por qué es esto? Cuando no es de color azul o cuando tiene una forma que no es la uniforme, la que vemos habitualmente, es porque hay un mal funcionamiento seguramente del artefacto o hay una instalación que está funcionando mal. Eso está generando monóxido. El monóxido puede ser letal, puede generar graves consecuencias. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Así que tenemos esa serie de recomendaciones. Hay otras, por ejemplo, la de que los conductos de salida del calefón siempre estén en condiciones. Hay que pensar que un artefacto que en su momento funcionaba bien, hoy puede estar funcionando mal. Por eso, aconsejamos siempre hacer una revisión periódica anual y que la haga un gasista matriculado. Mucha gente a esta altura se estará preguntando, pero el problema del monóxido de carbono no se daba en artefactos que no son del gas natural, digamos, en artefactos caseros. Yo acá tengo la cifra, que el año pasado hubo 15 personas fallecidas, 82 hospitalizadas por efecto del monóxido de carbono. ¿Esto se refiere exclusivamente a lo que compete a ustedes o en general? No, esos datos que nosotros aportamos son los datos que están en nuestra zona de distribución de gas. Nosotros distribuimos en la zona de Capital Federal y en 11 partidos del conurbano sur bonaerense. Los partidos Lomas de Zamora, Avellaneda, Lanús, Berazategui, Ezeiza, San Vicente, y son en base a las denuncias que recibimos. Por ejemplo, mira, te cuento, el año pasado por monóxido de carbono causó la muerte de 15 personas en todo el 2023. 15 personas y hubo 82 personas hospitalizadas. Este año, en lo que va del año, llevamos 16 intervenciones, ya 16 intervenciones, con 28 personas afectadas y hubo 6 personas fallecidas. Por eso le damos esa importancia a nosotros a estas campañas de prevención que estamos lanzando. Porque en estas campañas damos todas esas recomendaciones. Nosotros la sacamos la campaña por nuestro canal de YouTube, por nuestra web institucional, por Instagram, por Facebook. Así que tenemos como una serie de canales de distribución como para que la gente tenga acceso y las pueda ver. Y esas fallas a las que vos haces alusión, muchas veces lo engancho con un tema que ya ustedes comunicaron un tiempito atrás, ¿no? Pueden tener que ver con la instalación por gente que no está capacitada para hacerlo, que no son matriculados, seguramente. Mira, muchas veces lo que pasa es que la gente, por cuestiones diversas, muchas veces son económicas, a lo mejor llama al conocido de la esquina que arregla plomería, arregla cosas de electricidad y también se da maña con las cuestiones de gas. Para nosotros es muy importante tener cerca el trabajo de los expertos en esto. Ellos son los gasistas matriculados. Nosotros tenemos en nuestra web institucional un listado donde están todos los gasistas matriculados, se los puede consultar. Entonces ahí va a tener el cliente, va a tener una certeza de que a quien está llamando es la persona adecuada. Los gasistas matriculados tienen la forma de darse cuenta que el trabajo que están haciendo es el acorde. Por eso nosotros siempre damos esa sugerencia de que al que llamen sea la persona que sepa de esto. Imagínate, te doy una cuestión muy sencilla, vos te lastimás una pierna y decís, bueno, no vas a cualquier médico, vas al traumatólogo. Bueno, en este caso de alguna manera es algo parecido a eso, llamar a quien es experto en el tema. Bien. Bueno, creo que lo más importante está comunicado, las prevenciones, a quienes llamar para las instalaciones y qué cuidados hay que tener. ¿Convendría hacer entonces una pequeña revisión de todos los artefactos? Nosotros hacemos esa sugerencia que todos los años antes de encender las estufas, antes de empezar con el prendido general de todos los artefactos que nos van a dar el calor durante el invierno, hagamos una revisión. Esa revisión va a ser generalmente de toda la instalación de las cañerías internas y además de los artefactos. Esa es la cuestión fundamental. Y después aprovecho para darte cuáles son los síntomas que trae la intoxicación por monóxido para tener en cuenta, para que la gente tenga en cuenta de qué es lo que puede pasar. Ellos son los dolores de cabeza, náuseas, vómitos, alteración visual, pérdida de conocimiento, puede haber hasta convulsiones. Entonces siempre hay que tener presente que esto es algo que puede ser letal y que todo puede prevenirse. ¿Cómo se previene? Con conciencia, pensando que esto nos puede traer una solución y no un problema. Y cuidándonos, nos cuidamos a nosotros y cuidamos a los que viven con nosotros. Correcto. Y ventilación también, dentro del frío que hay, que uno tiende a encerrarse, pero siempre tener que los artefactos tengan la suficiente ventilación. Y si se puede dejar una ventanita un poquito abierta también, mejor, ¿no? Siempre decimos eso, que se deje la endija un poquito de la ventana abierta porque ventila el ambiente, porque está oxigenado. Y bueno, otra de las cosas, cómo actuar ante una posible intoxicación es eso. Lo primero que hay que hacer es abrir las ventanas, ventilar el ambiente, que se pueda respirar aire puro, llamar a un médico, cerrar la llave de gas. Son todas las cosas que hay que hacer y actuar ante una situación como la que te decía de emergencia, claro. Hernán, muchísimas gracias por haber compartido todo esto esta noche con nosotros, ¿eh? Bueno, Carlos, te agradezco mucho a vos por el espacio. Hernán Quiesa, el jefe de prensa y comunicaciones de Metrogas, estuvo en la otra agenda. Gracias. 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 Gracias.